A ver, bien, Planta Piraño ya está disponible, si Un evento de espíritu sobre el universo de Mega Man Bueno, empezamos, seguimos con más videos del Super Smash Bros. Ultimate Los combates normales del modo Smash Bueno, vamos a continuar desde donde nos quedamos Vamos a ir ahora al Estadio Pokémon A ver, espera, espera, me equivoqué Me olvidé de poner música A ver, vamos atrás Ay, perdón A ver Sí, este tema, tema principal Ahora sí Bueno, y como verán, están viendo en pantalla, ya tengo a todos los... Ya conseguí el primer personaje DLC, que es la Planta Piraña Que la tenemos aquí Pero no la voy a usar en este combate todavía Voy a elegir un personaje de Pokémon Por ejemplo, a Pichu Comenzamos con Pichu Este... primer combate Me tocan, a ver, Samus, Pete Sombrío y Pac-Man Estadio Pokémon de... De Super Smash Bros. Mili Controlamos a... A Pichu También conocido Algunos lo conocen como si fuera El Pikachu bebé Y sí Ya que es la forma... Ay Ya que es la primera forma de Pikachu Que después evoluciona Pikachu Toma... Toma... Creo que esta sí es del escenario de la liga Pokémon de... De... De Kanto Bueno, y como verán, este personaje que estoy usando, Pichu Es recomendado solamente para personas... Para jugadores expertos Ya que Pichu es uno de esos personajes que... Que se hacen daño cuando... A sí mismo Cuando... Pesa sus ataques eléctricos Así que... Hay que usarlo con mucho cuidado Final Smash Se hace un 1% de porcentaje Toma... Final Smash Tiene el mismo Final Smash que Pikachu Pero se hace daño Como verán Pichu se hace daño Incluso con su Final Smash Como acaban de ver subió la... Como 10% de porcentaje me subió Ayudante, a ver quién es Alma Tamoscas de... Mario Paint Apareció Ah, ya Dale Arriba Una Pokéball A ver ¿Quién sale? Ay, me... Me dieron ¿Quién salió? A Starryu Toma Ya eliminé a... A Pac-Man Sí La voz que tiene Él Le lancé Un pajarito Que lo sacó El escenario A Samus Uy, Bebouder Salió No Este oso El oso que se llevaba al equipo de Rocket En el anime de Pokémon Sol y Luna Me trae recuerdos Este oso que se hace como el que está contento Pero Tiene una apariencia engañosa Bueno, ahí desapareció Bebouder Toma, a ver Final Smash Para Pete Sombrío Toma Esa Bien Lo no quiere Y no me mataron encima Me hice daño Pero Lo Lo controlé bien Sí, yo soy muy bueno controlando a Pichu En este juego Por eso me cae bien Tal vez por eso En la convención En la última Me compré el pelu El muñeco Pero no No es por eso Nada, nada, nada Bien Bueno, vamos al próximo escenario Ahora Honneth Acá voy a elegir Un personaje de Earthbound De Mother Por ejemplo A Ness Voy a elegir Vamos Un juego A ver si se encargar Cloud Pete Y Kirby Tocaron La verdad Ness No es de mis personajes favoritos Pero bueno Es uno de los personajes que menos uso En el En el Smash Bros Porque Porque tiene habilidades Medio Que no las Sé dominar Por ejemplo Para recuperarme Por ejemplo Este ataque El Chikei Thunder Creo que se llama Es ese rayo Que nos sirve Para impulsarme Ah Por lo menos Un poco ya sé Igual Como Recuperarme Allá Me pegó Cloud No me lo quiero sacar Ah Lo saqué a Kirby También Además de Cloud Vamos Eh A los dos Otra vez A Kirby Y a Cloud Saqué A Pete Uno Saqué A ver A ver Dale Dale Y dale Le pegué En este escenario Hay que tener cuidado Con los autos Que van Apareciendo en la calle Si nos tocan Ay me tragó Kirby Cuidado Ahora Este es el mismo Final Smash Pero Con sus compañeros Aparecen Con sus Con sus Compañeros Del Del Mother 2 De De Super Nintendo Dale Bueno Igual Le eliminé Kirby Kirby Hoy Cuidado Una vida Menos Para 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 Pete Hay Ya Un ayudante A ver ¿Quién salió? Mother Brain Le pego a Cloud Cero Que me llaman X Salió Ay lo noqueo cero A A Pete Igual Igual gané Con Ness Muy bien A ver El próximo escenario El Reino Champiñón 2 El tema Original Voy a poner Que me gusta más Que el remix Voy a elegir A ver A ver A ver A quién A la planta piraña Les voy a mostrar Cómo se Cómo controla La planta piraña Contra Fox Simon Y Ganondorf Que salió hace El miércoles Salió este personaje Y lo pude conseguir Gracias a Que Conseguí puntos En My Nintendo Y después A mi correo De Gmail Me Me llegó El código Y ahí lo descargué En la eShop Y ya está Le gané una vida La banderita La planta Piraña Que es un personaje Que nadie pidió Pero Que nos troleó Sakurai En el último directo Al anunciarnos Este personaje Aunque no Este no será Este no será El único DLC Del juego Después Se saldrá El siguiente DLC Que va a salir Seguro va a ser El Joker De Persona 5 Yo sé Voy a intentar Conseguirlo Con los puntos De My Nintendo Voy a comprarlo ¡Ay! Lo voy a conseguir Al Joker De esa forma Y a los demás Personajes Bien A los dos A Ganon Y a Fox Alucard Salió Como ayudante Alucard De Castlevania Symphony of the Ninth Así que a Fox No Hagan un día Al Simon Luego está la vida Y la música Cambió Tomá Ay Cuidado Una pokebola Arriba Luego no quiero A mordiscos Epa Mordiendo a Mario Encima Eso No me lo esperaba Esa pose victoriosa De la planta piraña Aunque he visto Fanarts De este personaje Mordiendo a otros personajes Si En serio Pero bueno Ahora vamos a ver Ahora vamos Al abismo De Brinstar O próximo escenario Voy a elegir Ya sé a quien A Ridley Metroid Otro Otro personaje Metroid De los nuevos Contra Corrin, Jade Y Donkey Kong Contra Legia Ridley Que es uno de los Villanos principales De la saga Metroid Que tiene el mismo Tamaño Del Del primer juego Con su diseño Más moderno Un personaje Que fue muy pedido Por los fans De Metroid A ver Que Ridley Es el líder De los piratas Espaciales Uy Sale Cryden En este escenario ¿Quién salió? A Mimikyu Porque se va a caer O no Ha estado viendo A Mimikyu Este escenario Y no es de los mejores Y no es de los mejores Pero bueno Uy a quien se traba Donkey Kong Mimikyu Ay lo noqueo Con más Porque Mimikyu Lo que hace Es que Si tenés más de 100% De energía Te noquea Así que hay que tener Cuidado Por ahí salió Cryden Que mueve El escenario Cryden Se llama Este monstruo Si Ridley Es un buen personaje Es el El enemigo De Samus A ver Final smash A ver Tomá Le di Los pega en la nave Samus Y la destruye La nave de Samus Que final smash Que tiene Ridley Es como un Pterotáctilo Pero Más feo Todavía Este personaje Tomá Ah Ja 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 Ah Ah Me quedo Donkey Kong Ah Puedo lanzar Bolas de fuego Como las que lanzaban Los primeros juegos Eliminado Eliminado Donkey Kong Y acorde Me queda Jake Jake Cuidado Uy El cocinero Que hago hace aquí Salió Como ayudante Una foto Bola Ahí va El Buero Salió Otra vez Ah Eliminá Jake Bien Se la pose Similar a la La imagen Que pone en este juego Bien Siguiente escenario Gran Azul Si El remix Nuevo Voy a poner Gran Azul Big Blue Bueno Voy a elegir otra vez A Capitán Falcon Ya que F0 Es el único Personaje Que hay En Smash Bros Donde podemos Controlarlo Como único Personaje De la saga F0 Bien Tocaron Dos aline De Staggerrop Y la entrenadora Pokémon Que habla en español La entrenadora Pokémon Española España Estudaron El Falcon Punch ¿Por qué bola? Uy La navegala Uy La navegala Ojalá Ojalá Te lo Ah ya Lo utilizó No Me cago Igual si pierdo No pasa nada Igual ya gané Una vez Con Capitán Falcon Así que No voy a tener problemas Dale Dale Un ayudante Yield Street Fighter Bueno Igual Igual atacó Me ayudó Gil Es que siempre Se queda quieto Y ataca Cuando te acercás A él Cuando los oponentes Se acercan Ay Me agarró El agujero negro Bueno Por lo menos No me hace nada Me deja quieto Pero puedo atacar En el aire Bien Ay Me quita Donde Se quedó Ah ya Otra vez Se ha quedado Salina Ay dale Dale Bien Squirtle Ay se quedó Triste La entrenadora Dale Ah Jaja Bien A los dos Una cauca Doble Fue Esto Muy bien Ya participaste En 300 combates Bien Próximo escenario Forsythe Tema original Voy a poner A NES Otra vez Si otra vez Voy a elegir a NES Porque Es un escenario Por eso A ver Wolf Palutena Y gilipo Opa Empecé Desde el otro lado Es un escenario Que tampoco Estuvo Desde el Desde el Smash Bros. Milly Que no lo vemos Salió ¿Todo BD? ¿Quién? No, 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 no Salió Ditto Pensé que todo De Margo Voy a aparecer Pero no Ditto Me hizo un Clon Salió John Tejans Devolten Sam Otro Le hizo A Palutena A ver Quiero la Ahí está Tomá Y elimina A Palutena La primera En ser Noqueada Quedan Shigilipov Y Wolf A ver Quiero eliminar A Wolf Bien Elimina a Wolf Me queda Shigilipov Mira Pokebola ¿Quién salió? Staryu Otra vez Ay Me caí Fallé Por eso No me gustan mucho Los personajes de Ervon Porque Fallan En Recuperarse Le quité una vida A Shigilipov Ay Me pegó La voz bomba Se había ido Pero no la vi Porque no No la mostraban Listo La noqueé Gilipov Muy bien Vamos al próximo combate Ciudad Delfino Ya pasamos a los escenarios De Super Smash Bros Brawl A ver Voy a buscar El tema original De Ciudad Delfino Voy a elegir Otro personaje De Mario Bowser Jr Porque en este juego Super Mario Sunshine Bowser Jr Hace su primera aparición Por eso Más que nada Tocan Lucario Samus Oscura Y Roy Este es el escenario Perfecto Para Bowser Jr Que este ya había aparecido También en En el Smash De Wii U Así que lo volvemos a ver Este escenario Dale Más remasterizado Ay Me Me di con la bomba Pokebola Raichu Da Lola Salió Me ayuda un poco Es un escuro Que se ve dorada Esta versión Es skin Color dorado Seca Lucario A Roy Lo voy a pegar Roy en este juego Habla En inglés A comparación Del Smash Bros. 1000 Y el De Wii U Y 3DS Que hablaba en japonés Acá Se pusieron Al igual que Mark Roblaje En inglés A Roy Uy El martillo dorado Tomá Ay Me dio Con un aura Espera Vicario Este escenario Está bueno La isla del fino Se ve muy bien En HD Como había dicho antes Sería genial Ver un remake Así de Mario Sunshine Con esos gráficos En HD O como sea Había dicho ya Me gustaría ver Una versión HD Mario Sunshine Que ese juego Merece una segunda oportunidad Por eso Ahí arriba De la torre La puerta Solar Pelear Pelear encima Bueno Por toda la isla Por toda la ciudad Volás Mejor dicho No por toda La isla Ay No se vea La verdad Era el final Smash Ahora sí Vamos Hace una cruz De pintura Y los noqueó A los dos Esa marca Esa cruz A ver Vamos a darle Un combate más Para terminar Dino champiñón Vamos a elegir Ahora Sí El tema De El Principal Voy a elegir Otra vez A Bowser Es el personaje Perfecto Para Este escenario A ver Mitenai Wario y Dark Hand Esto la doy Es el escenario De Brawl Que lo había mostrado También En el Smash Bros De 3DS Solamente está disponible Un escenario Solo Nada más Una lástima Que el escenario Del nivel 1-2 Lo quitaron También en este juego Y no lo pusieron Ah está Aquí salió Solamente está este escenario Nada más El nivel 1-1 Voy a dar un jetpack Ayudante Ay Lo agarró Wario Ay Su capón Ay Está quitando Tomá Los voy a noquear A todos Ajá Creo que eliminé A su capón También Ay Me están golpeando Con todo Vamos Vamos Olé Ay ya Vale Que otra vida Wario Que salió Me saqué A la hand Ahí está No se me van a escapar Tomá Bueno Wario Le di Nada más Y que a Meta9 Lo saqué Bien Gané otra vez Con Bowser Bueno Y dejaremos el video Hasta aquí Ya jugué 30 minutos Con todos los videos Ese es el límite Así que bueno Espero que les haya gustado Esta parte Nos vemos en la próxima Que vamos a continuar Con más combates Nos vemos Chau No 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 Gracias.